PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO Sabroso, 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 sonido misterio, todos los pollitos mix, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor. Esa noche, la chica de la sonrisa coqueta, yucari, yucari, oye, esta noche para la media de Oklahoma, oye el sabor, ya llegó la diva del sabor, sonido Valeria, con la banda de Atlixco, Puebla, 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 ya presente, Barrio Caracas, S. Domis, todos los pollitos forever, 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 sonido Chester, las cámaras del chat o de la cumbia TV, Allá, en Amozón, Puebla, producciones Pegaso, venga el sabor, cumbia, cumbia. ¡Ahhh, come on! Ya llegaron los perros del mal, con la dinas y a gonzález, disco móvil tornado, ya presente, sabroso, 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 así que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene la cumbia. ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Ritmo, sabor, sabroso, 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 sabroso! Ya llegaron las chicas de negro, ¡Esta noche, la infamosa del barrio, Elisabeth Rojas, roca, 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 roca! ¡Sale! ¡Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso! ¡La chica sensación de la cumbia! ¡La Laura, la Laura, la Laura! Toda la familia Bugarín, ya presente, ese Buga Mix, sonido Superstar, niño Caribe, con la banda de Nueva York, ya presente, dale el sabor, venga 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 el sabor! Sonido Misterio, todos los pollitos forever, sonido Chester, el sonido que toca padre, las cámaras de Jackie TV, las cámaras sexys, wow, ya se va, agoniza, y se fue.